Cuñado, ¿nunca le han regalado flores a usted? ¿Lo ponemos en el video esto o no lo ponemos? Pues ya que, ya que. La neta no, pero... Me la merezco. Como no, como no. ¿Para el 14? ¿Para el 14? Ya está ahí. Ahí está, ahí está. Está buena la piedra esa. ¿Dónde nos encontramos? En la carretera Las Glorias y la calle 100. En la pura esquina. En la pura esquina de carretera Las Glorias. Y la calle 100. Aquí encuentran las flores. ¿Están bonitas, va? Están bien bonitas y huelen bien bonitos. Señora Odilia, buenos días, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Ah, mire qué bueno. Usted se llama Odilia, pero la florería se llama Odi. Odi, porque así me dicen mis amigas cariñosamente. Ah, con razón. ¿Y a qué se dedican aquí, señora Odi? Pues nosotros aquí nos dedicamos al cultivo de las rosas, a la producción y a la venta. Y pues nos dedicamos a eso hace aproximadamente 20 años. ¿20 años ya? Sí. Ok. ¿Tiene venta directa aquí con los clientes? Sí, aquí con los clientes. Los clientes, esa era mi meta de que los clientes vinieran aquí para que conocieran el negocio. Ok, qué padre. Señora Odi, ¿cuánto vale un ramo de flores aquí o cómo se venden las flores? Bueno, aquí lo manejamos por paquetes de 25 rosas. Son 25 rosas y ahorita tiene un precio, ahorita. Ahorita, porque ya se acerca el 14. Sí, porque ya se acerca el 14. Ahorita valen a 100 pesos cada paquete. ¿Y en el 14 más o menos qué tanto va a subir? No mucho. Pues sí sube algo, hasta ahorita no sabemos a cuánto lo vayamos a dar, pero se aumenta bastante. No, pues es que tiene que aumentar porque hay mayor demanda. Sí, hay mayor demanda. Y se escasea la flor. Y el amor cuesta. Claro, claro, sí. Entre más gasta, más se quiere. Sí, claro que sí. Oye, Edgar, ojalá y no vean el video nuestras esposas porque van a saber que vale 100 pesos 25 rosas. Y se van a enojar, van a decir, ¿por qué nunca le traes? Joven, buenos días. ¿Qué anda haciendo usted aquí en este negocio de flores? Buenos días, vengo a surtirme de flores para unas cajas de detalle que estamos empezando un proyecto. Oh, sí, ¿usted hace esas cajas? Ajá, nosotros las fabricamos personalizadas o modelo estándar. Oiga, señor, entonces viene usted a comprarle flores a su esposa. Seguro que sí. ¿Por qué viene aquí? Porque son muy bonitas, son baratas. Aparte, la señora son muy amables. Me dijo que le habían regalado algunas flores alguna vez. Sí, amables, sí. Oh, no, pues qué padre. A ver, enséñanos sus flores. No, pues se lleva flores fresquecitas y muy padres, ¿no? Pues qué suerte tiene su esposa, ¿eh? Sí, no, no, sí, fíjate. ¿No le quieren mandar un saludo o algo? No, te voy a decir por qué. ¿Por qué? Porque lo voy a ir. Ah, acá está. Sí. Señora, hombre, mire qué chulada. Cumpleaños, oiga. Ah, ¿es su cumpleaños, señora? 61 años. Qué chulada, señora. Venga, pásale para acá. Sí, 37 años juntos, atragándome la pobre mujer. ¿37? Sí, hombre. No, hombre, señora. Venga para acá. Venga rápido. Vamos a salir en la tele. A ver, señora, mire, le vamos a preguntar. ¿Es cierto que su esposo le lleva flores seguido o nomás para salir aquí en la cámara y quedar bien? No, es cierto que sí me lleva. Míralo, qué bien se mira, mire con sus flores. ¿Seguido le lleva flores? Sí. ¿Cuáles son las que más le gustan? Pues todas. ¿Todas? ¿De todos colores? De todos colores. No, pues está muy bien, oiga. Felicidades por su amor. Qué bonito, ¿eh? ¿Qué, don Edgar? ¿Sí le va a regalar flores a su esposa? Claro, hombre, pues el 14 merece una florecita, ¿no? Ay, qué copión. Yo ya la iba a llevar. Ah, sí, también. ¿Y usted también, verdad, compadre? También, también. No, pues es que se requiere. Vamos a ir a cortarla y seleccionar las mejores, ¿no? Hay que darle. Hay que darle. Valen más. Ah, no, con las florecitas. Como las abejitas. Póngase una en la oreja. Ya, no, hombre. ¿Qué, compadre? ¿Napoco se las va a llevar a mi comadre? No, hasta el 14. Hasta el 14. Aquí son como 20 flores. Son como 85 metros. Los invito a que vengan a consumir lo que en la región se produce. Nosotros producimos rosas y considero que las rosas que producimos son de muy buena calidad. Porque nos esforzamos mucho nosotros por tener calidad. Que las plantas estén sanas. Que tener calidad de flor. Porque los clientes merecen comprar lo mejor que hay en la región. Ok, perfecto. Señora, muchísimas gracias por recibirnos aquí en su negocio. Salivale. Estamos a sus órdenes. Y ya saben que cuando quieran quedar bien, aquí está la solución para quedar muy bien. Y cuando uno queda mal, también aquí está. También aquí está la solución. Andale pues señora. Muchísimas gracias. Muy amable. Hasta luego. Andale, bye.